5, 4, 3, 2, 1, dale, derecha 6, 100, izquierda 3, 150, izquierda 2, extralarga, se cierra, para derecha 3, no atajes, se abre, suele rasante, para derecha 5, larga, se abre, 30, derecha 2, larga, para izquierda 3, 30, izquierda 4, no atajes, derecha 1, se abre, suele rasante, para derecha 2, no atajes, izquierda 2, larga, se abre, y se cierra, para derecha 5, suele rasante, extralarga, ojo, se cierra, 2, larga, para derecha 6, para izquierda 2, larga, se abre, suele rasante, derecha 6, y recorte izquierda 5, se abre, 150, derecha 2, se abre, 4, muy, muy larga, 50, izquierda, izquierda 4, se cierra, 3, sobre 50, 30, izquierda 4, larga, se abre, para derecha 5, 100, se estrecha, derecha 4, para izquierda 6, corta 40, derecha 4, se abre, 6, y recorte izquierda 2, no atajes, no atajes, para derecha 5, larga, izquierda 3, larga, se cierra, 2, se abre, 6, larga, suele rasante, para derecha 1, larga, se abre, 30, recorte un poco, izquierda 3, larga, para derecha 3, larga, suele rasante, para izquierda 4, para derecha 4, para izquierda 4, larga, para derecha 5, recorte izquierda 3, larga, para derecha 5, para derecha 5, suele rasante, y recorte izquierda 5, para derecha 6, se abre, 50, derecha 3, recorte izquierda 5, y derecha 6, suele rasante, para izquierda 4, larga, recorte un poco, 50, derecha 3, larga, se abre, y recorte izquierda 4, derecha 4, para izquierda 3, se cierra, recorte un poco, sigue a la derecha, 50, derecha 4, 100, izquierda 5, recorte tarde extra larga, 30, derecha 5, pronto, sobre rasante, recorte izquierda 6, 50, derecha 6, larga, recorte izquierda 6, para derecha 6, recorte izquierda 4, para derecha 6, recorte izquierda 6, derecha 5, para izquierda 5, sobre rasante, para derecha 6, larga, 30, izquierda, izquierda, izquierda 4, recorta mucho, y de repente derecha 3, para izquierda 4, 30, derecha 2, se cierra, para izquierda 2, extra larga, se abre, 120, rasante para derecha 3, larga, se cierra, y recorte izquierda 5, para derecha 3, para derecha 3, extra larga, sobre rasante, 50, izquierda 3, larga, para derecha 5, para izquierda 4, larga, 80, recorta un poco, izquierda 6, para derecha 3, extra larga, se cierra, 30, izquierda, izquierda 6, extra larga, se cierra, 4, 30, derecha 5, larga, ojo, 30, derecha 1, y no ataje, se cierra 3, larga, frena, 50, oquilla derecha, para derecha, 50, para derecha, 100, y paramos. No, 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 Don't give a Legend. La pena escapada sana para la semana, no, 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 16, ahora mismo, no, no, no... Gracias por ver el video.